Que nos la llevamos y... Y para la fritanga Se soltó la víbora Se menea la víbora Que chulada carnal Un buen pez vieja, la verdad enorme, enorme, enorme Buenas mojarras de diferentes tipos, miren Unos pulpitos Después de un día de pesca Se disfruta mucho, se disfruta mucho Llegar y consumir las propias capturas, miren Aquí está el pulpazo Estos son los pulpos Por ahí el camaroncito seco Que le pusimos para que le diera sabor Ahí están los respectivos choros El pescado Y aquí están las cucarachitas de mar, miren Estas son las cucarachas de mar Ya bien cocinaditas, miren Y se menea, se menea, se menea, se menea Vamos a ver que traemos Y no es pes vieja, es un buen pesapo Pesapo Ay, qué chulada carnal Sigue la buena pesca, mis amigos A ver, a ver, levanta, levanta la captura Sigue la buena pesca, mis amigos ¿Por qué la chorera? Porque miren, prácticamente donde pisas, pisas choros, miren Choros chiquitos, medianos, grandes Está lleno, lleno de choros Por eso este lugar, mis amigos, se llama la chorera Y pues nos vinimos a pescar aquí con mi carnalito Héctor Saludos, banda Con mi carnalito Héctor Y andamos, andamos pescando Y acabamos de lograr esta bonita Esta bonita captura Un buen pez, un buen pez vieja, miren Oh, chulada, miren Ay, se menea, se menea, se menea El pez vieja en la chorera Hombre, mis amigos Este lugar está Está bien bendecido Porque puedes llevarte unos choritos Porque la verdad que Están bien sabrosos los choros En un caldito O herviditos nada más Ya los de concha Le pones su salsita, limón Cebollita, cilantro Haces un coctelito Como tú te los quieres comer en caldo Como tú gustes Y la verdad que aquí De repente también te encuentras Con unos caracolitos Con otros mariscos Unos pulpitos Hay que te puede llevar para una Una buena botana, la verdad Así que este lugar bien recomendado Ay, 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 ay Ay, se me va, se me va Échale carnal Acércate, acércate Para que no se te vaya la captura Con cuidado Con suavidad Con suavidad Vamos a ver Qué trae mi carnal Hermoso sapo Qué es carnal Un hermoso sapo Aquí en la chorera Es todo, es todo Ah, un sapito ya Ya, ya está Coloso, se trajo todo el anzuelo Oh, sí Ya está fritangero, no, o qué Yo digo que sí, ya Sí, ya pasa, no, ya pasa ¿Cómo te me puedo aventar aquí? Un platillo bien hecho, no Ah, dale Con arrocitos, su verdurita Y unas tortillitas de harina Y sopa Uy, chala mamá Dijo el de la El chanito de Culiacán Así decía su frase Uy, chala mamá Ahora sí ¿Cómo decías? Échale, échale, brother Ahí está, irá ¿Cómo decía el maricillero? No, el chanito de Culiacán Decía, ucha la mamá Oye, está diciendo ¿No te acuerdas de eso? Sí ¿Qué onda, carnal? Mira, ¿qué onda, carnal? ¿Qué onda, carnal? ¿Esta captura? No, pues ¿La llevamos, la liberamos o la dejamos? El detalle va a ser ¿Cómo liberarla? ¿Cómo liberarla? ¿Qué se le va a hacer ahí? Mira O se le ve rojo Ahí la lengua, mira Una anguila, brother ¿Cómo se le conoce, carnal? ¿Eh? ¿Se le conoce a esta especie? ¿Cuál es su nombre? Esa especie se llama anguila Mira, mira, mira Y lo que tiene es que siempre se enrolla del anzuelo y de todo el hilo Este hilo ya no va a estar listo para aventarse otra vez Ya se hizo un desbaratijo, la verdad Nomás nos va a quedar de destrabarle el anzuelo y devolverlo, carnal Aunque yo he visto que los asiáticos se comen de todo Y así casi vivos lo quieren, se lo quieren devorar también Entonces que nos la llevamos y... Y para la fritanga Oye Se soltó la víbora Se venea la víbora No, macho, es que... ¿Dónde te vayan enredando? Aya, pégale una sacudida a ver si se suelta A ver Ahí no, ¿verdad? No, no va a querer No, no, no ¿Sabes qué? No, no, a ver que se estire Y con un cuchillo Con la punta del cuchillo Vamos a hacerle palanquita al anzuelo Y lo vamos a liberar ahorita A Jaira Ahorita que está colgado A Jaira ¿Dónde? Ah, yo que tengo un cuchillo Espérame A ver, a ver A ver, a ver Aquí está el cuchillo Ah, sí, sí A ver, ahí está todavía Moviéndose Está feo Y aquí Y aquí llenamos la cubetona De pura De puro bichito grande Miren Unas mojarronzotas bien hermosas Y otras que ya están en el carro Un pez vieja Y unas buenas mojarras allá Mira A ver Se hizo un nudo Se hizo un nudo Se hizo un nudo Oye, es cierto Se hizo un nudo solita Hija de su mamá Oye, ¿y ahora Cómo le vamos a hacer? Ah, creo que tenemos Unas pisas en mi carro No, ahorita lo liberamos Pero hasta allá No, no, no De aquí mismo ¿De una vez? Sí, sí, sí De aquí mismo Mira, nomás que Ajá, tenlo tensa así Para que no se vaya Ahí está, mira Ahorita ya se va a ir soltando No, no, no Se apretó Se está ahorcando Está sola A ver Nomás que Déjale quito el El sargazo A ver Ah, de acá está Miren, de acá está De acá está el anzuelo Espérate pues Te estamos ayudando Ya se va a liberar el anzuelo ¿Verdad? Espérate No se deja No se deja Se pone bien brava Espérate Víbora del mar Mira, solita Se está apretando Y se está causando Más daño ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a romper este hilo Lo vamos a tener que romper De todos modos Mira, bájalo Bájalo Un poquito Para apretarlo Ahí está, ahí está Ya está sacando Su cuerpo Ahí está, ahí está Lo vamos a apretar un poco Pero no para hacerle daño Es para soltarla Vamos a liberarla Espérate, espérate Espérate, Anguila Espérate Se volvió a hacer nudo Mira Que si no le gusta el choro Le entra el choro Duro y macizo A ver Se pone bien brava ¿Sabes qué? Si vamos a ir por las pinzas Si, porque ni modo Que le dejemos el A ver Bueno, pues ahora sí Ya pudimos Ahí va hacia abajo Miren, ahí va hacia abajo Ya pudimos liberar Este animalito A la anguila Ahí va Él solito ya ahorita Va a buscar Donde refugiarse De hecho ya se va Dirigiendo hacia abajo Y ahí está el agua Ahí va a vivir ¿Verdad, carnal? Si Ahí está, ya se fue Ya cayó Ya se fue Mira, mira, mira Mira cómo se ve Ya se ve Ya se ve Ya, adiós Ya la cubetona Llena de puro pescado grande Miren Y ese morralón De choros Y ya nos vamos Hacia el carro Miren, allá está El artimóvil Esperándonos Allá está Aquí en la churera Si, carnal Tuvimos buena pesca ¿No, brother? Fíjate que nos fue bien, carnal Sí Ahorita nos fue bien Ya grabaste la cubetona Si, si, si Nos fue bien Sacamos Algunas mojarritas Algunas cepitas Mojarritos plateadas Humo de todo Sí De todo variado Ah, y la viejona La que se presenta Ah, sí Va a estar bueno, eh Va a estar bueno Muy, muy buena esa viejona Sí Ahí está, brother Ahí está, miren Así terminamos, mis amigos Así terminamos La jornada de pesca En la chorera Un buen pez vieja La verdad Enorme, enorme, enorme Buenas mojarras De diferentes tipos Miren Unos pulpitos Que por ahí tuvimos la oportunidad De extraer Y este pez sapo Que no está muy grande Ni este torito Pero pues como se había entregado El anzuelo El anzuelo ya lo tenían Hasta la garganta Pues salieron heridos Y pues para no regresarlos Así heridos Pues nos los trajimos Pero ahí está, miren Ahí salieron Unas buenas capturas Unas chulas capturas Para una buena fritanga Y un buen caldo, miren Pues Muchos le entramos bien duro Y le atascamos al pescadito ¿No? O a los mariscos Pero pues el pescador sabe Y debe estar consciente Que no solamente es ir Y tirar el anzuelo Y divertirte ahí Sacando las bonitas capturas Como estas mojarronas Miren Estas mojarras chulas Chulas, chulas Bien bonitas Sino que conlleva más que eso Si quieres disfrutar De la buena pesca Pues también tienes que saber Que tienes que limpiarlos Descamarlos Destriparlos Y pues Después cocinarlos ¿No? Todo un proceso Todo un proceso Pero pues se disfruta Al final de cuentas Les comparto también Mis amigos Que utilizamos esta herramienta Tan sencilla De realizar Un pedacito de madera Y le ponemos Algunos clavos De este tamaño No muy largos Que todos queden Más o menos A la misma A la misma medida Miren Así ¿Para qué? Porque este A este pedacito O este artefacto Este pequeño material O instrumento Le llamamos Descamador Mis amigos Porque le hacemos así Al pescado Y se van levantando Las escamas Claro ahorita Lo estoy haciendo Nada más Con cuidado ¿Verdad? Pero si lo hacemos Con gran fuerza Pues se le van a levantar Las escamas Y así es como Al final quedan Bueno no le grabo Mucho para allá Porque ahí se mira Rojito de los pescados Y no va a ser que Aquí facebook Youtube O algo así Me censuren el videito Así que Miren Así deses escama Así desescamamos Y pues Así ya tenemos Nuestro pescado Limpiecito Fresquecito Fresquecito Recién traído De aquí De la playa La chorera En San Quintín Baja California Mis amigos Miren aquí tenemos Un pulpito El cual lo vamos A preparar aquí Miren Todo el proceso Inicia de esta manera Vamos a agregar aquí Vamos a dejar Unos 5 o 6 segundos Y se van a empezar A enchinar Las puntitas Del pulpo Lo sacamos Por unos 5 o 6 segundos Nuevamente Y otra vez Va para adentro Se vuelve a enchinar Otro poquito Y nuevamente Va para afuera Y así el proceso Por unas 6, 7, 8 veces Repetición 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 Hasta que Por fin Llega a entrar Todo el pulpo Todo el pulpo A nuestra A nuestra ollita Con agua Miren ahí va Se va enchinando Esto es meramente Por estética No crean que esto Le va a cambiar El sabor al pulpo Ni su textura Claro que no No le cambia nada Es meramente Por estética Es que se le hace esto Al pulpo Para que Para que queden Los chinitos Así Miren que bonitos Los pulpos Ahí está Ahora si Vamos a dejarlo Todo adentro Ahí está Vamos a tapar La ollita Y ahí vamos a dejar Que vaya cociéndose Pues a mis Pues así mis amigos Así es como quedan Las cucarachas Ya bien limpiecitas Y desconchadas Estas son las cucarachas De mar Las cuales vamos a vertir Aquí en nuestra olla Para nuestro caldito Miren Aquí vamos a agregarlas Vamos a agregarlas Bien limpiecitas Y porque van primero En el caldo Porque las cucarachas Tardan Tardan en cocerse Entonces es lo primero Que vamos a agregar Aquí Así nomás mis amigos Aquí al natural Miren En el lumbrecita Hay un chorito Medio asado Medio ya pasadito Y aquí Ya nuestra viejona Nuestro pez vieja Ya en pedacitos Vamos a agregarlo Aquí al caldo Miren Todo aquí casero Mis amigos Miren Aquí no van a ver Nada de restaurante Porque así Siento que agarra Más sabor En la leñita Miren Así va a quedar Más sabroso Y se va a disfrutar Ya con choro Con cucarachas El pez vieja Un poco Un poco de pulpo Que también le agregamos Y vámonos Ahí está Vamos a poner la tapita Vamos a dejar que hierva Un poquito Y ahí está Oh estaba olvidando Algo muy importante Algo que le va a dar Un sabor bien sabroso Algo bien delicioso A este caldo Que es el cilantro Y la cebollé Miren Ahí está la cebolla Ahí está Y vámonos Ahora sí Que hierva Y sin duda alguna Uno de los ingredientes Favoritos Que para mí Que para mí Le dan un sabor Excelente Al caldo De mariscos Es este El camarón seco Unos camaroncitos Ahí se los vamos a agregar Para que terminen De darle ese saborcito Tan delicioso A marisquito ¿Verdad? Miren Ahí está Ahí van Unos cuantos Nada más Para que le suelten Ese saborcito Tan delicioso Ahora sí Nomás poquitos Para que le deben sabor Pues ahí está Mis amigos Ya quedó bien servidito El caldo de viejita Me voy a echar Esta cabecita De pez vieja Y ya con sus respectivos Guajecitos Sus tortillitas Calentaditas Aquí en el comal Aquí para compartir El otro platito Y aquí unos cuantos Unos cuantos Quelitos Unas hierbitas Unos berros Unas hojitas de rábano Miren Bien sabrosas Ya están las salsitas Por aquí Para agregarle Los limonzones Y por ahí Pues para compartir Empezar a entrarle Mis amigos Porque Después de un día De pesca Se disfruta mucho Se disfruta mucho Llegar y consumir Las propias capturas Miren Aquí está el pulpazo Estos son los pulpos Por ahí El camaroncito Seco Que le pusimos Para que le diera sabor Ahí están Los respectivos Choros El pescado Y aquí están Las cucarachitas De mar Miren Estas son las cucarachas De mar Ya bien cocinaditas Miren Estas son Así que pues Con su permiso Mis amigos Vamos a entrarle A esta deliciosa Botana Pues mis amigos Ahora si nos despedimos Aquí su amigo Compita Alardi Aquí en compañía De mi brother Ahora si decimos Adiós carnal Adiós carnal A la próxima A la próxima Y que viva la pesca Mi raza Ahí estamos Saludos